suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de una encuesta que hice ayer en este humilde canal sobre quién debe ser titular en el sadar el próximo domingo el partido que vamos a jugar de liga contra los asuna o la minyamal o rafinian ya está ahora que lleva la encuesta 16 horas han votado casi 1300 personas 1300 culés el 82% de los culés que han votado quieren que la minyamal sea titular el próximo partido contra los asuna y solamente el 18% quieren que rafinia en este caso sea el titular en ese partido de liga que vamos a jugar el próximo domingo del sadar contra los asuna yo creo que el resultado está más que claro la mayoría de los culés quieren que el titular sea la minyamal y no rafinia yo en este caso estoy de acuerdo con la mayoría de los culés esos 82% que han votado a favor de que la minyamal sea titular el próximo partido de liga por una simple razón creo que un jugador cuando lo hace bien y se sale en dos partidos que ha jugado de titular y te ha salvado claramente ha sido el MVP te ha salvado en un partido complicado con todo rival duro como el vía real yo creo que merece seguir siendo titular es verdad que mucha gente también muchos culés es totalmente respetable que piensan que la minyamal a sus 16 años pues xavi lo tiene que proteger lo tiene que guardar es respetable tiene todo el derecho a pensarlo obviamente de hecho yo creo que xavi va a apostar por la titularidad de rafinia creo que va a ser así pero pienso que quien debe ser titular es la minyamal aunque tenga tan solo 16 años se le ve un jugador muy maduro no se le quema el badón en los pies te resuelve los partidos es que te ha resuelto un partido complicado ha sido el mejor jugando con jugadores top como el caigundo gan frinky de jong lewandowski etc ha sido el MVP y te ha resuelto un partido el solo y por eso creo que tiene que ser titular porque si xavi y ojalá me equivoque creo que no lo va a poner titular próximo domingo yo creo que la minyamal puede puede sentirse mal porque él sabe que lo está haciendo bien pero no está recibiendo la recompensa en este caso la recompensa es ser titular en el tercer partido y además a la minyamal se le ve un jugador bastante maduro de hecho la madurez no tiene nada que ver con la edad hay personas con 16 o 18 años no solamente en el caso del fútbol sino en la vida en general que son mucho más maduras que personas de 25, 26 y hasta de 30 años yo lo he visto yo y todos lo sabemos protegerlo, bueno protegerlo mi opinión de que lo vas a proteger si el chaval no le pesa la presión para nada si parece que lleva jugando en primera división 5 años y repito yo estoy seguro ojalá me equivoque que xavi no lo va a poner titular va a apostar por rafinia pero creo que va a ser un error respeto la opinión de los culés, esos 18% que han votado que lo debe proteger y debe jugar en este caso rafinia pero no comparto esa idea creo que la minyamal tiene que continuar siendo titular de hecho si juega titular en el sadar estoy seguro que va a ser uno de los mejores y va a resolver el partido es que tiene esa capacidad es que no ha visto a ningún jugador con 16 años con esa capacidad que tiene de resolver un partido no estoy exagerando para nada he visto jugar a Messi con 16 años en el 2005 y no tenía esa capacidad no estoy diciendo que va a ser mejor que Messi ojo eh, no estoy diciendo eso pero Messi con 16 años la gente que lo ha visto en el 2005 sabe que no tenía esa capacidad de resolver un partido del Barça de hecho no lo ha resuelto Messi empezó a resolver los partidos a partir de los 18 años 2007 por ahí para arriba pero al principio le costaba muchísimo a Messi pero es que a este chaval no le cuesta nada es que coge el balón y no le cuesta nada se va de 2-3 como si nada y o asiste de maravillas o casi marca porque va a acabar marcando seguro y encima elige bien como ha dicho Xavier en rueda de prensa elige bien sabe elegir se levanta la cabeza y y elige o sea no se precipita y dispara cuando tiene que asistir no cuando tiene que asistir asiste o cuando tiene que disparar para intentar marcar dispara para intentar marcar lo hemos visto en el Madrigal contra el Villarreal ningún jugador he visto yo y llevo más de 30 años tomando fútbol que a los 16 años puede resolver un partido como él quizás Pelé la gente que ha visto a Pelé gente mayor que ha visto a Pelé pues han dicho con 16 años que ahora sí Pelé podría resolver un partido a los 16 años pero después de Pelé ninguno ni Maradona tampoco ni Messi tampoco ni Cristiano Ronaldo tampoco así que creo que merece ser titular aunque estoy seguro que no lo va a ser ojalá me equivoque pero también en este caso respeto obviamente a todos los culés que piensan que Rafinha tiene que ser titular y Xavi no tiene que quemar en este caso según ellos a la min llamar saldremos de dudas el próximo domingo y ahora sí vamos al temazo principal atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el Barcelona está ultimando los flecos del que va a ser seguramente el terweque bomba de este mercado veraniego y es el siguiente Ansu Fati por un crack de la Premier League la operación va a ser la siguiente Ansu Fati va a jugar cedido en ese equipo de la Premier League uno de los equipos más fuertes de la Premier a cambio de ese crack que juega en ese equipo de la Premier League que por su parte va a jugar cedido en el Barcelona los dos jugadores tanto Ansu Fati va a jugar en ese equipo de la Premier League con opción de compra no obligatoria igual que ese crack que juega en ese equipo que va a jugar Ansu Fati pues lo mismo va a jugar en el Barça cedido con opción de compra no obligatoria ese equipo de la Premier League que ahora mismo voy a desvelar va a pagar la ficha de Ansu Fati y el Barça por su parte va a pagar la ficha de ese crack que juega en ese equipo que es mucho menor que la de Ansu Fati y eso favorece obviamente al tema del fair play financiero ese equipo que va a jugar la próxima temporada Ansu Fati cedido de la Premier es nada más y nada menos atención que el Tottenham y el jugador que va a jugar en el Barça a cambio de Ansu Fati es nada más y nada menos que el delantero media punta internacional argentino de 27 años Lo Celso la misma fuente asegura que el club está ultimando los últimos flecos de este pedazo de trueque Lo Celso por Ansu Fati me parece una gran operación porque al fin y al cabo Ansu Fati no juega tiene una ficha alta y Lo Celso pues es un jugador que siempre ha pedido Xavi de hecho pues lo prefiere antes que a João Félix estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos